Es la vida la que te va a demostrar Nada es fácil y por eso tienes que tener en mente Que te tienes que rifar Hay respeto de toda la gente Te miran cuajado y todo es diferente Hoy el tiempo es hoy Disfruten bien de la muerte Y no se sabe cuando llegas de repente Es la vida la que más te enseña Para estar arriba tienes que hacer leña Pruebas que pasar bien firme es claro Sin temerla con ganas y esfuerzo Se obtiene la recompensa A paso lento pero cumpliendo objetivos Por la H rojiendo ya los deportivos Hoy a mi miro en San Carlos con mis amigos Nada más poniendo el ambiente y mucho estilo Y así suena su compa Ángel Ligera viejo El ambiente se puso caliente Fiestas entre los bares La mecha se prende Y en semana santa la playita Mis placeres se ve amaneciendo A gusto y un par de mujeres Y no se pare que siga la desvelada Para alivianar un pase de lavada La neta que siempre me lo esperaba Esta vida lo grande ya me tocará Me mira Disfrutando del tiempo así es la vida Potente el cotorreo y la salida Neremosillo dando el rol Paseando bien a gusto por la capital del sol ¡Gracias! 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 Gracias.